Estas imágenes reflejan el detalle de vinculaciones internas y externas. En los dos primeros casos estamos con las barras S1 y S2 vinculadas a través de bielas que son paralelas al eje de la barra. Esto indica que la única posibilidad de movimiento es que las dos bielas, siendo elementos rígidos e indeformables, pueden desplazarse únicamente de manera paralela. La articulación A1-2, es decir, entre la chapa 1 y la chapa 2, se encuentra en un punto impropio dado que son paralelas entre sí y son paralelas a la dirección de las barras, lo cual permite únicamente una traslación. En el primer caso, en el sentido perpendicular a las barras y en el segundo caso, en el sentido longitudinal de las barras S1 y S2. En el primer caso, las chapas S1 y S2 no se pueden separar a través de su eje, ni tampoco girar porque producirán el acortamiento o el arreglamento de una de las bielas. En el caso 2, las barras sí se pueden separar, pero no pueden desplazarse en el sentido perpendicular a las barras, una respecto de otra, ni tampoco girar debido al acortamiento o alargamiento de las barras. En el caso de las imágenes inferiores, representan lo que se llaman empotramientos guiados, es decir, son elementos que no permiten el giro, representados a través de los cilindros o bien del par de bielas, que no permiten el giro, ni tampoco la separación del plano de apoyo. Estos serían vínculos externos especiales, o sea, apoyos especiales. En el caso de una estructura triarticulada, básicamente la posibilidad de corrimiento que tienen la chapa S1 y S2, que sirven de apoyo mutuo, encontremos que la chapa S1 puede desplazarse perpendicular a la recta que pasa por el punto A y la articulación C, mientras que la chapa S2 puede girar perpendicular a la recta definida por los puntos B y C. Es así que la chapa S1 y S2 funcionan como puntales, respectivamente, una respecto de otra. En un análisis de sustentación tenemos dos chapas, cada chapa tiene tres grados de libertad, con lo cual son seis grados de libertad. Ahora, estaríamos restringiendo por vinculación externa dos apoyos dobles o fijos, son cuatro restricciones, y las restricciones internas a través de la articulación intermedia en C restringen dos movimientos, el desplazamiento de la separación horizontal de la chapa 1 respecto a la 2, y bien el desplazamiento vertical relativo entre ambas chapas. Si por alguna circunstancia las tres articulaciones se encuentran alineadas, como por ejemplo la primera figura inferior, vemos que S1 y S2 pueden girar respecto de A y de B, generando un desplazamiento vertical en C. Ambas chapas tienen la posibilidad de hacerlo, por lo cual lo hacen y se transforma en un hipostástico, una vinculación aparente. Lo mismo sucede con la última imagen donde A y B forman una recta, que se encuentra alineada con las bielas que vinculan la chapa S1 con la chapa S2. Se transforma en una vinculación aparente.